Pulcana, Donato, Casio, Vistaso en segunda fila y Potify en segunda fila Van rumbo a la suelta El 1 es Simba El 2 Largaron el premio John's Potify Con complicaciones Casio en la suelta Tiempo que sale a ser la delantera por el lado interior de la pista número 2 Simba, pequeña diferencia Sobre el competidor Donato en la tercera ubicación viene corriendo Espinillo Luego de este Pulcana Abierto, gana terreno a Potify, cierra el lote El competidor Vistaso desde el fondo, Casio Los participantes ya van descontando los primeros metros de la prueba Leandro Castro maneja el ritmo de la competencia con el número 2 Alion Jackson Simba Estilado un 15 y medio de ventaja sobre el competidor Número 5 contra el punto Donato con Daniel Brandalice En la tercera ubicación Gustavo Aulo Van buscando el fundero Número 4, Látigo Pulcana En la cuarta ubicación Ignacio Gutiérrez Corre con el número 8, John's Potify Los participantes van transitando ya la red de puesta Al frente el número 2, Alion Jackson Simba Mantiene medio su 15 de ventaja sobre el competidor Pulcana En la tercera ubicación van buscando los punteros El competidor Spotify Por dentro viene corriendo Donato Más abierto Espinillo luego de este pintazo Los participantes van a ir en busca ya del poste de marcatorio De los últimos 800 metros Simba mantiene la vanguardia Saca, ven saca sobre el pulcana En la tercera ubicación Por el lado interior de la pinta Corre Donato Abierto, gana terreno a Potify Los participantes se agrupan Del primero al sexto cuando ingresan al último codo Simba en la vanguardia Saca, ven saca sobre el pulcana que va a buscar el puesto de vanguardia A mitad de cancha En larga atropellada se lanza Vistazo Descuenta los últimos 200 metros por el disco Simba en la vanguardia Abierto, pulcana, pareja de 10 al contero A mitad de cancha Vistazo Descuenta los últimos 100 metros por el disco Abierto pasa, comanda Vistazo Saca ventaja sobre Simba En la tercera pulcana Con 2 metros por el disco Abierto, Alberto, fue el placer 6 por el 7 Comenta acá sobre el 2 Y cruzaron el disco